Muy bien, a ver, continuamos. Ahí tenemos unos problemitas sobre triángulos, rectángulos también. En lo que respecta a triángulos, rectángulos, la 2, la 3 y la 4. En la tarea domiciliaria tenemos estos triángulos. Ya. ¿Qué número? La 2, la 2. B, C es igual a C, D y es igual a D, E y es igual a A, B sobre 2. O sea, si A, B es 2K, él va a ser K, él va a ser K y él va a ser K. Problema 3. Gracias. 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 A ver, chicos, acá. Mira. Este problema que está acá es algo que ya hemos trabajado. bajarlo. Si tú te das cuenta, es algo que ya hemos hecho. El 5 se ubica en esta posición y el 3 se ubica atrás. Tú eres 5 y tú eres 3. ¿Te das cuenta? Tú eres 5 y tú eres 3. Por lo tanto, 5 más 3, 8. 8, 6, Pitágoras, 10. A 8 se le opone un ángulo que tú ya conoces. 50 y 3. Este caso, profe, si este angulito para mí es alfa, él va a ser 90 menos alfa, él va a ser alfa y él va a ser 90 menos alfa. Estos dos triángulos son congruentes. A alfa se le opone 3. A alfa se le opone 3. A 90 menos alfa se le opone 9. A 90 menos alfa también se le opone 9. 3 más x igual a 9. ¿Cuánto sería x? 6. Aquí me piden calcular x. Mira la proporción del lado de los dotables que te he entregado. De 1 a 2 en este triángulo rectángulo. Este angulito va a ser para mí 53 metros. Aquí en los triángulos rectángulos de 1 a 2 este angulito que está acá va a ser 53 metros. Pero si él es 53 medios en este triángulo rectángulo él va a ser 127 medios. 127 medios más 53 medios la suma de los dos sería 180 medios entre 2 90. Él también será 90 grados en este triángulo rectángulo. Por lo tanto x sale 90 x sale 90 ¿Ok chicos? Bien. Hemos tratado de avanzar la parte de congruencia jóvenes. Espero que les haya servido la parte notable que es muy importante los triángulos rectángulos notables son importantes lo que se ha entregado. Mira acá se presenta la proporción la proporción acá también. Entonces él te va a servir para el capítulo de vectores para estática para óptica para magnetismo en trigonometría te va a servir para todos los temas. ¿Ok chicos? Muy bien. Entonces nos vemos en la próxima reunión jovencitos. ¿Ya? Cuídense muchachos Dios me los bendiga. Nos hablan de casa el bicho está en modo némesis. ¿Ya? Así que nos encontramos la próxima reunión. ¿Ya muchachos? No profe.